Música Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo un cuti de durazno o de papel de lija le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias pero eso sí y para eso soy irreductible no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar si no sabes volar pierdes el tiempo conmigo me encanta cuando dice eso es una idea mía sabes este es el Mayluis pero tú no se lo digas a nadie vale no esto podría ser mi último ok lo que yo digo es que no hay nada más placentero en este mundo que follarse a una virgen tío tienes 35 años sobre tu culo desde cuando no te follas a una virgen hace 20 años bueno si está difícil últimamente pero no se trata solo de que sea virgen sino hacerla sentir como si lo fuera ¿sigues queriendo tener una cita conmigo? creía que habías dejado el negocio sí y lo he dejado pero con algunos clientes especiales puedo hacer una excepción y yo soy uno de sus clientes especiales lo siento no quería ser desagradable desagradable yo vente por ahí dame un beso no que me des un beso no me cuidaré que no que me des un beso Luis ven ¿cuánto hay? 20 gramos pero tú estás loco ¿cuánto hay? 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 Lo peor solo recuerdo Que en cualquier momento te venga eso a la cabeza Esas imágenes Es muy difícil vivir con eso Que impotencia la rabia Conviven continuamente contigo Yo de pequeño era bueno Siempre pienso que quieren algo de mi Que las chicas me van a engañar o a traicionarme No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón! ¿Qué tal? No sé por dónde empezar, estoy súper nervioso, no te vas a creer. ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Puede ser que tiene el volumen bajado? ¿Bajo? Sí, es que tengo el teléfono fatal. A ver ahora, ¿me escuchas? Poquito, poquito. A ver los que están siguiéndonos si te escuchan bien o no. Yo te escucho muy bajo. Eh, a ver ahora, voy a proyectar un poco más. Muy flojo. Sí. Buah. Es que tengo el teléfono fatal. No hay forma. ¿Alguien de los que está presente puede dejar un mensajito? A ver si los que estáis escuchando en directo. Sí, me ponen aquí. Hola. Se oye bien, representante. ¿Por qué no te oigo? Carlos, ahora soy yo. Soy yo. Vea culpa. Caldito, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Candela. Voy a saludar a Calderita que está conectado. Hombre, claro que sí. Eso es lo primero. Candela, salud. No te lo vas a creer, estoy nervioso. ¿Sí? Pues no será porque no tenemos confianza, ¿eh? Ya, no lo sé. Yo creo que... No lo sé, tío. Es que ha habido un tiempo de desconexión. Ha habido una historia ahí que... Buah. Nada, no te preocupes. Ahora mismo estamos todos desconectados. Ya sabes. Oye, una pregunta. ¿Tú de pequeño eras bueno? Como dice ahí en el videobook ese. Era buenísimo. Oye, una cosa te voy a decir, ¿eh? Mi representante está ahí. Se ha conectado. Eh, CRV, representante. Pues bienvenido a la representante de Carlos Bajo. O sea, te va a regañar, Susan. Y tú siendo mi editorial, este videobook me ha retrocedido en el tiempo. Qué bueno. Sí. Bueno. Tenía tanto donde escoger, Carlos, que no sabía. Porque tú eres un actor prolífico, ¿no? Y no tienes solamente un videobook. Pero no sé por qué motivo tenía cariño este videobook. A mí me ha trasladado a años, pues ya ves tú, hace cinco años o seis o siete de eso. ¿Y cómo te encuentras? La primera pregunta obligada. ¿Cómo te encuentras en estos momentos de confinamiento en el que todos estamos obligatoriamente encerrados en casa? Yo, mira, como te prometí, tomando cerveza en la taza de ahora es un peso y con mi camisa azul. Besito azul es... Maravilloso, vamos. Yo, igual, mira. No voy a sacar marca. Estaba esperando, estaba esperando conectarnos para abrirla, ¿eh? Está cerrada. Sí. Bueno, esto tiene algo dentro, ¿eh? Tiene, tiene. Lo que pasa es que si lo giro mucho igual se cae. Así que vamos, si te parece, vamos a brindar. ¿Empezamos? Eso es lo primero. Vamos a ver, porque además, ya te digo, estoy súper nervioso. Aunque no te lo creas. Dame un segundo. Dame un segundo. Para quien te crea, amores, suspensos y otros aprobados con chuleta, es el último libro de Carlos Baos, que además de ser actor, un grandísimo actor, pues es un grandísimo escritor. Es una verdadera bomba. Es una joya. Así, como lo estoy diciendo. Y hemos tenido la buena suerte, pues, de haber sacado su libro, del que luego hablaremos también. Pero en primer lugar, brindar. Sí, sí. Sí, sí. Carlos, ¿cómo te ha pasado este confinamiento? Explícame un poquito. Pues, mira, este confinamiento, estoy diciendo, se ve como el de la espeja. Sí, sí. Bueno, Francisco Corredor, Paco, saludo desde Talento de Málaga. Son seguidores habituales y amigos, como siempre, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Amigos tuyos, amigos míos, seguro. Y los tuyos míos también. Pues, mira, en el confinamiento estoy siendo muy obediente, ¿eh? Muy obediente con las normas y las pautas que van marcando los expertos, los comités, el gobierno en general. Sin entrar mucho más en temas si llevan la razón o no llevan la razón. O sea, tiene que ser un majado estar ahora mismo donde están ellos, ¿eh? Guau, ya te digo, tremendo. Si estamos nerviosos ahora, imagínate tener al frente a un país entero, ¿no? Y tomar decisiones. Totalmente. O sea, entonces, no me queda otra, no me queda otra, que arreglar mi metro cuadrado. Yo creo que arreglando y respetando y limpiando y cuidando mi metro cuadrado puedo hacer que el metro cuadrado del que está a mi lado también se beneficie. No entro ni en juicios, ni en valoraciones de si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Tengo mi propia opinión, por supuesto. Y como sanitario, porque no sé si, lo sabéis, bueno, aparte de todo el escritorio y toda la historia. Tengo mi rama sanitaria y me encuentro ahora mismo muy enactivo en este campo, muy enactivo. ¿Estás trabajando ahora mismo? ¿Estás ejerciendo, Carlos? Sí, sí, he vuelto otra vez. El confinamiento empezó, si no me equivoco, el 14 de febrero. ¿14 de marzo? De marzo, ¿no? Pues yo me incorporé días antes, sí. Días antes me incorporé en el hospital y, hombre, dedicándome a tope a nivel de policía, a nivel de todo el mundo, ¿no? De primeras necesidades, incluso de segundas. Incluso el que no tiene nada que hacer y se queda en tu casa con tal de estar haciendo, aunque no haga nada estar haciendo. Sí, que se ha visto una evolución. Ha sido complicado, es complicado porque, vamos, yo que he trabajado en hospitales y eso, ya después de un tiempo en que paré, pero es complicado ponerse una mascarilla, ¿eh? Y mantener una mascarilla en un trabajo, deja muchas marcas, es un agobio, todo es estar pensando qué toco, qué dejo de tocar, cómo lo toco, no puedo abrazar, no puedo besar, no puedo decir... Oye... Sí, una completa paralelar. Mentalmente es un ejercicio diario en todo momento que llega a cansar, ya de por sí hay ciertos campos, ciertos campos profesionales que agotan más que otros, imagínate si encima le fumamos esta historia de... y además de proteger a los que están a tu lado, ¿no? Oye, y por cierto, ¿tú sabes de algún truco para que no se me empape la gafa de Bao cuando me ponga la mascarilla? ¿De Bao de Carlos Bao? ¿De Carlos Bao? ¿De Carlos Bao? ¿Algún truco? Te voy a dar un truco, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar y ya lo voy a dar en general a todo el mundo que está conectado. Se va cruzando por aquí abajo, ¿no? No, 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 no. Tú coges una pastilla de jabón, una pastilla de jabón, seca, no la mojes para sacar espuma, no, no, seca y le das en las lentes, tanto por delante como por el interior. A la lente, directamente, la pastilla de jabón seca. Una vez lavadas las dos lentes, coges una gamuza normal y empiezas a frotarle como a limpiarla. Se queda muy limpia, muy limpia y compruébalo y me apuesto lo que quieras que se dejan de empañar. ¿Y no se rayan con el jabón ahí? No, 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 el jabón, en teoría, el jabón deja sus sustancias ahí en el cristal. Lo voy a probar con unas gafas falsas de esas que tengo de Piedermann, a ver si... Bueno, buen consejo. Carlitos, ¿y tú crees que la paranoia continuará cuando este estado vuelva a la supuesta normalidad? ¿O la gente va a seguir con esa paranoia durante mucho tiempo? Yo voy a seguir. ¿Qué te gudo? A ver, que levanten las dos. Yo soy un maniático. ¡Guau! Me acabo de convertir, yo no he llegado nunca a ser TOC, porque la tengo súper graduada y ninguna llega al nivel de ser un TOC, ¿no? Un trastorno asesivo compulsivo. Pero he llegado al TOC de trastorno organizativo compulsivo. O sea, yo entro a trabajar al hospital, llevo bolsas de esas que compro, de enrollables, limpio toda la superficie, voy con un trapo siempre, voy limpiando todo lo que voy tocando, la superficie la limpio, pongo las bolsas, me desnudo entero, meto la ropa en la bolsa. Súper maruja, ¿no, Carlos? Saluda a Juan Mir, también, a Cristina Gandaria. Juan Mir, qué gran hombre, ¿eh? Sí, gran fotógrafo, gran hombre, colaborador de la casa, como lo fuiste tú también. Sí, sí, es verdad. Además, ellos tenían con Cristina Gandaria, que también está conectada, que le mandan un poquito. Tenían un apartado, ¿no? Cuenta, cuento, cuento... Sí, cuenta foto, cuenta foto. Cuenta foto. Sí, con Cristina Gandaria. Soy grande amigo, además. Sí, sí, grande amigo. Saludos, Juan. Bueno, y cuéntame, ¿estás trabajando en algo? ¿Estás escribiendo? ¿Lo has dejado un poco? ¿Estás haciendo como otro entrevistado, como el otro día hablando con Salvi Pariente, que me comentaba que como todo le salía triste, en estas épocas, de estos momentos, pues no componía. Dice, yo no voy a componer porque todo lo que me sale es triste. ¿Tú estás escribiendo? ¿Lo has dejado un poco aparcado? Yo, yo no estoy haciendo nada. Sabático total, ¿no? Yo de un tiempo aquí, Miguel Ángel, bueno, la situación, pues no sé si yo me dejé llevar o la situación me llevó. La historia es que ha aparcado el mundo del arte durante mucho tiempo. Algo que también me ha enseñado en este parón, en esta situación en la que no escribía, no interpretaba, ni siquiera era un consumidor. No leía, no miraba teatro, era como, o sea, ha desaparecido. Pero, anulado todo. Anulado todo. A día de hoy, y sin entrar mucho más en temas, voy a ver y a analizar todo lo que ha ocurrido. Ahora sí que voy poquito a poco y voy haciendo ahora un consumidor. Empiezo a ver teatro, otra vez, por televisión, por redes sociales. Empiezo a mirar muchos compañeros y a muchas compañeras que las voy siguiendo por redes sociales, aunque ellos no se dan cuenta ni falta que hacen. Los voy siguiendo, me voy alimentando de ellos y de ellas, de sus vídeos, de sus locuras, de, de, joder, me cago en la mat, tío, ¿qué talento? Como el caso, mira, Antonio Coca, que acaba de entrar ahora, saludo a Antonio, a mi compañero. Y, bueno, dicen que después de una crisis viene un cambio, ¿no? Por lógica, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se enfoca ese cambio? ¿Crees que habrá un, después de este paréntesis de CXCAT, va a retomar o aún no lo tienes claro? Sí, yo, bueno, ahora mismo estoy andando para hacia adelante, estoy leyendo, estoy leyendo un libro bastante interesante que me está ayudando a empezar a salir ese escritor que llevo. Yo, pues sabrás que yo empecé una novela titulada como Piel Papiro, un thriller policíaco, y leyendo los dos libros que estoy leyendo ahora mismo, no estoy en contra el libro, pero leyendo dos de ellos, está despertando en mí otra vez la necesidad, de hecho, hoy he vuelto a coger mi escritura y he puesto a leerme a mí mismo. Pero no sé, no sé dónde voy a llegar ahora mismo. ¿Y qué tal cuando has comenzado a leerte? ¿Qué has descubierto? ¿Has descubierto algún cambio con el escritor que comenzó la novela a la persona que se encuentra ahora aquí con nosotros? ¿O en esencia igual? En esencia igual, ¿verdad? Hay que cenarlo así y ya está, fuera. Bueno, yo, bueno, a nivel técnico, a nivel técnico, he visto que hay cositas que arreglar en un texto, con lo cual me parece que creo que eso es un signo de evolución a nivel técnico. A nivel emocional me ha causado emoción de ver al Carlos que escribía en ese momento y que estaba con el estómago siempre removido de emociones y con la mente siempre volando. Y lo he echado en falta. Lo he visto y lo he echado en falta. Bueno, no sé, Miguel Ángel, es que es complicada la situación y... Bueno, poquito a poco, ¿no? Dicen que el primer paso te ofrece un universo ahí como para plantearse y dar la vuelta al mundo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Saludamos también, mira, Quique Postigo, que acaba de entrar hace poquito. Mara Marley, no sé si conoces. Mara, hola Mara. Sí, bueno, y a Quique, bueno, Quique, Marilleto también. A Mara no tengo el placer de conocerla personalmente, pero... Pues te la presentaré cuando acabe todo esto, cuando podamos salir y nos tomamos junto una cerveza en un bar, como mandan los canos. Ella tiene ahí un, ¿no? Y uno contigo. Ella es escritora, una escritora. Ha escrito un libro genial, de verdad, y fantástica. Te lo aconsejo además que lo lean, no es peloteo, pero se llama Del rojo al negro sin escalas. Es muy peculiar. Vale, guay. Así, ya queda todo dicho con eso. Perfecto. Ya, lanzamos cuantos corazones. Mara, corazoncito para ti. Entonces ya está, bueno, pues cogiendo un poquito el toro por los cuernos otra vez. Claro, esto es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Poco a poco, Carlos, volverán los nervios. O sea, mira, ¿sabes lo que sí de verdad, Miguel Ángel? Que estuve en tu presentación, Carlos, en lo bueno. Ah, qué bien. Es verdad, es verdad, sí. ¡Es verdad, leche! ¡Verdad! ¡Oh, oh, oh! La cabeza, la cabeza. Que me doy cuenta de gente, ¿no? Que tengo a mi alrededor muy buena gente. Claro que sí. Y tú, y tú eres muy buena gente. ¿Sabes qué te digo? Tú transmites esa energía, ¿sabes? Transmites esa energía y la contagias, ¿no? Que es mucho mejor que este virus, ¿no? Y la contagias. Me encanta. Me encanta hablar contigo y volverte a ver, porque hace tiempo que no nos vemos, pero de vez en cuando vamos cruzando dos palabras. ¿Quién está contigo? ¿Tu niña está por ahí o no? No, no, no está. ¿No? Claro. Todo este tema del confinamiento, pues, cuando yo empecé a trabajar en el hospital y todo, cogíme y dijimos, bueno, su mamá y yo estuvimos hablando. Para su mamá y para mí, lo primero es nuestra hija. Independientemente de que nosotros, pues, por temas sentimentales no hemos podido continuar, pero tenemos una relación preciosa. Nos queremos mucho, nos respetamos muchísimo, que creo que es fundamental, porque ya de por sí los niños con separaciones los sufren. Pero bueno, partiendo de esa base, ya te digo, para nosotros siempre ha sido prioridad uno, candela. Entonces, su mamá en ese momento, pues, no estaba trabajando por una baja, una historia, y yo empezaba a trabajar en el hospital. Entonces, dijimos, mira, vamos a, voy a sufrir ese distanciamiento con mi hija, pero vamos a protegerla y que esté contigo que no va a salir nada. Entonces, sí que llevamos, pues, cerca de dos meses y yo ahí, ahí. Después ya con las nuevas normas, pues, ya pasó, nos damos un paseíto, disfrutamos los unos del otro y poco a poco vamos recuperando. Ah, perfecto. Dale un besazo de mi parte también, ¿vale? Creo que está conectada, así que lo habrás recibido. Oye, por cierto, ¿qué libro estabas leyendo? Me he quedado con la intriga, Carlos. Reina Roja. Reina Roja. Vale. ¿Cómo esto va a quedar? Reina Roja. Después ha sacado otro, que no me acuerdo cuál es el nombre, es una segunda parte, y trata de, bueno, de un asesinato y de cómo llegan a descubrirlo. Y, claro, ahí está la cabeza del escritor, de cómo te hace tirar para un lado, te hace tirar para el otro, te da un giro y te quedas un poco en asco. Y hablando de giro, ¿de dónde viene tu afición al mundo de la interpretación, Carlos? ¿Vienes desde siempre o fue algo así espontáneo? Yo empecé con la danza. Yo, mi contacto con las artes escénicas fue a través de la danza. Mi madre, cuando era muy jovencito, 8 o 9 años, en el colegio, me ofreció ir a bailar. A bailar flamenco. Oye, ahora me voy a pegar un poquito, ¿eh? Con las barras y eso. Antonio Canales, ¿no? Bueno, yo llegué a tener, es que no tengo fotos aquí, yo llegué a tener, si no la pondría, una foto con el pelo largo, pero por aquí, ¿eh? ¡Wow! Somos dos, yo la tuve. Sí, en mi momento de danza, ¡wow! Y, bueno, a través de la danza, pues, fui un poquito, un poco tocando todos los estilos de danza, la contemporánea, la clásica, el hip-hop, el jazz, el plaqué. Y poco a poco me iba dando cuenta, ¡ay, la viuda negra! Esto lo comentaba Javi Roch, 77, la viuda negra. De Juan Gómez Curado. Gracias. Y poco a poco me fui dando cuenta que no solamente a la hora de bailar expresaba emociones, sino que interpretaba. Interpretaba a salvo. A través del movimiento. Y, oye, perdón, te voy a hacer un inciso. Es que, mire lo que he encontrado. A ver si se puede ver. ¡Oh! Ese soy yo. Ese eres tú, quien es el de la izquierda o la derecha. El que tiene los brazos elevados. No sé si se ve bien. Se ve perfectamente. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que me han llamado por teléfono, mientras hablábamos tú y yo. Sí. Y el audio como que se me ha bajado un poquito. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, yo sí te escucho bien. Vale, yo no te escucho, te escucho fatal. ¿Ah, sí? Sí. Sabes que siempre anulo lo que son los grupos para que los WhatsApp no te vayan entrando. Porque... ¿Conectado o no, Miguel? Ahora. Sabes que me habían llamado por teléfono mientras estábamos hablando. Tengo orden de que nadie llame, pero a veces se escapa. Hay alguien que, bueno, que te llama. No sé. Ya está. Pero bueno, ya estamos de nuevo. Hola, Inma. Mira, fíjate. Justamente acaba de entrar ahora mismo Inma, inmaculada, compañera del colegio, que es seguidora de los directos de TM. Y fíjate, tú sigues manteniendo distancia, o sea, distancia, contacto con tus compañeros de toda la vida, esos que estudiaron contigo en la escuela, o le has perdido el rastro, ¿Carlos? Pues yo he perdido el rastro de muchos. De muchos, perdona un momento, esto... No estoy muy hábil. Cosas del directo. A ver si puedo quitar esto. Tú me estás viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Somos la monda, ¿eh? Bueno, da igual. Una historia, un paraje con la televisión, el teatro, los medios, y aquí nos vemos. A ver, se está cortando. ¿Quién ha llamado? ¡Por Dios! ¡Qué locura! Mira, cuando estoy en el teatro, cuando estoy en un rodaje, lo del César es para el César, y los técnicos son muy grandes, profesionales, los maquilladores y la maquilladora son unas grandes profesionales, también vestuario, un departamento precioso, también muy profesional, y yo me encargo y me dedico a lo mío. Entonces, con esto me pasa igual, o sea, yo tendría que tener las manos en los bolsillos, dejar de tocar el móvil, y ya hasta el próximo de quitarlo. Ahora te veo negro. Esto es fantástico, ahora no te veo. Solo te he escuchado. Ahora el teclado, en fin, que son cosas que ocurren en la cerveza. ¡Ahora! Oye, nos quedamos con la fotografía tuya, con el pelo largo, así como bailando flamenco. ¿Nos lo puedes enseñar otra vez? Sí, claro. Lo tengo aquí. No se lo pierdan, señores, señores. Carlos, Carlos Bao, flamenco, bailarín, bueno, bailaó, ahí. Qué arte. Pero no te parece nada, ¿eh? Tiene que postura. Y esa camisa... Oye, esa camisa la conservo cualquier día. A curar, a curar. Me encanta. Mira, he estado haciendo ahora una mudanza y en la mudanza, por motivos aquí, he descubierto y he encontrado unas botas de baile que yo tenía, pues, cuando tenía 14 años, 15 años. Pero ya no te caben, ¿no? O sí. La sigo conservando. ¿Pero te la has probado? ¿Te entra o...? No, 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 ya no me entra. Ya no, pero yo me acuerdo que yo la conservaba porque, claro, le da una tralla al... como en todas las cosas en mi vida siempre le pido en la tralla. Creo que uno de los secretos para conseguir lo que uno se propone es repetir, 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 ensayar, ensayar, ensayar. Formarse, por supuesto, también, pero la constancia en todo lo que habla. Es curioso porque ayer hablando con Bibilín me comentaba lo mismo, ¿no? Y Javier, bueno, con Vallespín, con Manolo, todo llega a esa conclusión, ¿no? Que realmente es trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Pero ¿qué parte de talento? Quiero decir, solamente trabajando no llega a ser una gran estrella, ¿no? O a ser un gran intérprete. Mira, te digo lo que yo pienso realmente. Claro. Con el arte, te nace y con el tiempo lo desarrolla. Estamos de acuerdo. Yo, hay personas que son muy técnicas, muy técnicas, son personas muy constantes, son personas muy estructuradas y llegan a hacer cosas bastante bien, bastante buenas, pero esa sensibilidad, eso que realmente llega al público que hace que ole, que no puedas quitar una vista, que no puedas dejar de leer ese libro, que no puedas dejar de quitar hasta la última nota de un tema musical, esas personas nacen con eso. Igual que otras personas nacen con otros dones y cada uno nace con un propósito en esta vida, hay que encontrarlo. estamos totalmente de acuerdo, Carlos, fíjate en el comentario que hacen aquí ahora, Javi, dice, ¿recuerda el concurso del Parque Mediterráneo de Baile, Carlitos? Claro que sí, Javi. Hablando un poquito que estamos intrigados ya. Pero un concurso que se hacía en el Parque del Oeste, bueno, no sé si estaba en el Parque Mediterráneo después que iba al Parque del Oeste hace muchísimos años, y había un concurso, bueno, se presentaban cada, por el Parque del Oeste y tiene como una entrada por detrás y otra por delante. La que está más lejos de la laguna, de lo que es la zona de la playa, que es la parte, la puerta principal de adelante, justo ahí al lado, yo no sé ahora, pero había un escenario enorme con camerinos. Ahora te voy a explicar cuando tú termines, porque yo también tuve una historia allí. Muy divertida. Sí, sí, termina, termina lo tuyo. Bueno, pues el escenario era enorme y allí yo no sé cuántas miles de personas se humillan en el periodo, yo no sé si duraba una semana, dos semanas, realmente no me acuerdo mucho, se reunían para bailar en un concurso donde tenían tres fredes, ¿no? Malagueña, con baile regional, Verdiale y después un baile libre y en el baile libre montaban cada espectáculo, se montaba cada espectáculo, pero cada espectáculo era brutal. Eso estaba en la parte donde está el patatón este o la patata no yendo para la playa sino más pegado a la entrada de aquí y ahí se celebraban los concursos, las finales también de las malagueñas, composiciones de malagueñas. Correcto, es verdad. Yo estuve en una final porque yo compuso una malagueña en aquel entonces, yo te puedo hablar de hace como 95 años, yo en mi vida había compuesto una malagueña, había compuesto otras muchas cosas pero no malagueñas y entonces se me ocurrió una historia para el cantante que iba a representarle y tal y era totalmente mentira, o sea, yo le vendí la película de que aquella historia era real y él siempre yo, lo que yo tanto que lo interpretó, claro, yo no tocaba muy bien el piano, la realidad, yo soy más compositor que ejecutante y entonces yo confiando en que era la primera malagueña que había hecho en mi vida y se había presentado tanta gente al concurso confiando que no la iban ni a coger ni a escuchar, ¿sabes qué te digo? Pero después resultó que se fue finalista, ¿no? Y quedó finalista para ese día y entonces yo no sabía qué hacer, digo, ¿y ahora qué hago? Digo, yo porque además tenías que tocar en directo, ¿sabes qué? Y yo no era un buragueña, no tenía que haber puesto la malagueña, pero no me iba a poner en directo a tocar la malagueña, de hecho, no sabía ni los pases ni nada, había hecho una estructura de malagueña y claro, me puso un cabestrillo y le dije, yo me voy a hablar y llamé a Jesús Durán, mi amigo, tú sabes Jesús, ¿no? Y dije, mira, ¿por qué no tocas tú? Y bueno, fumo allí y yo con el cabestrillo todo el rato en el camerino, que había un camerino y había un sitio como una especie de barra dentro o arriba, creo, y Jesús, pues le tocó tocar en directo, que estaba por aquel entonces José María Alonso en Patezcarse, que era uno de los grandes compositores, grandes músicos que ha dado mal, y que ya, desopreció, ¿no? Pero vamos, que una anécdota curiosa también, explícate, haciendo malagueña con el entrevista, ¿no? Yo me acuerdo de eso porque a nosotros, en las academias donde estudiábamos danza, nos ofrecían, siempre porque uno, yo no sé si te acuerdas de este detalle, la malagueña tenía que tener unas bases, ¿no? Con unos patrones. y una de ellas, yo no me acuerdo de nada, ¿qué? Yo no me acuerdo de nada, hizo la malagueña con el patrón, pero ya me, 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 me desvinculé totalmente, vamos, una y mala. Estaba entre el camerino de un compositor que se había puesto un cabecito. Oye, mira, eh, tengo aquí un par de, un par de cositas, esto era una sección que tú tenías en Talento de Málaga que era con la boca grande, se le fue a la mano, y, una entrevista que te hicimos en el número, en el número, fíjate, en el número 8, estaba Ricardo desde yo aquí, hace ya, ha corrido bastante, ha corrido como un par de años, eh, y aquí dice, eh, o nos muestra de alguna manera lo osado que tú eres, ¿no? Lo aventurero que tú eres, lo echado para adelante que tú eres, eh, cuando en un momento determinado va a un casting y te dicen, te dicen que busca un modaador que sepa conducir motovéspa, ¿no? Y tu respuesta fue, ¿cuánto tiempo tengo? Me encantan los retos, soy adicto a ellos. Sigue. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con esa entrevista? Yo estaba muy nervioso, te lo digo de verdad. Estuve en un par de ocasiones en anularla. Te lo digo de verdad. Me embalentoné porque dije, oye, a mi amigo Miguel Ángel seguro que después hubiera estado arropado por gente como Javier, como Cristina, como Juan, como Mitch Marlene, con mucha gente, Candela, con mucha gente que se está, mi representante, que se están sumando, Antonio Coca, que se están sumando a este encuentro. Y bueno, voy a estar un poco protegido, me voy a lanzar, pero estuve de verdad en dos veces por anularla, porque no termino de, pero esto me está sirviendo mucho para darme cuenta de quién soy. Fíjate, cuando tú me dices esa osadía o esa forma de vivir o de enfrentarse a los problemas o enfrentarse a ciertos retos y decir, o sea, porque eso ocurrió de verdad en un casting. Me preguntaron una vez que estaban buscando un actor que condujese motos Vespa. Y yo le dije, me lo preguntaron, ¿tú conduces? Y yo le dije, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dijo, cuatro días. Y le dije, sí, yo conduzco motos Vespa. Y con Arrayán, con la serie Arrayán, la serie Arrayán, nos acordamos todos de aquella maravillosa serie. Me ofrecieron un papel, me decían, Carlos, necesitamos un actor, motorista, que sepa conducir motos de marcha. Yo no sabía conducir motos de marcha, igual que tampoco sabía conducir motos Vespa. Y digo yo, vale, ¿para cuándo es el rodaje? Para dentro de cuatro días. No te preocupes, yo dentro de cuatro o tres días, no me acuerdo cuánto era. No te preocupes, yo te llevo las motos, le pedí a un amigo mío que tenía una moto, ella está grande, y digo, mándeme una foto y viene tu moto, anda. Me la mandó y se la mandé yo a la productora y le dije, oye, ¿os parece bien esta moto? Y dice, ay, qué moto más chula, sí, venga, no te preocupes, que yo la llevo al rodaje. Corté la llamada y llamé a mi amigo, Oscar, se llama, y le dije, Oscar, nos vemos esta tarde que necesito saber conducir tu moto. Y nada, nos pusimos dos o tres días a conducirla y a la mañana siguiente estaba tirando para el rodaje con la moto. Nada, ese es mi caldo, ahí, echado para adelante. Qué grande eres, Carlito. Mira. Bueno, un poco de eso. Mi amigo tiene aquí entre sus manos esto, que es un libro que tú escribiste que se llama Amores Suspenso y otros aprobados con chuleta, del que tuvimos, pues, el privilegio y la suerte de ser editores tuyos, ¿no? De este libro, que es fantástico, ¿no? A mí me encantó, me encantó y me sigue encantando y, de hecho, de hecho, lo tengo cerca porque muy de vez en cuando le echo un vistazo, ¿sabes qué te digo? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hay una sección dentro de los directos de TM, de Talento de Málaga, en el que no soy yo quien hace las preguntas, sino es el público el que hace las preguntas. Es decir, tenemos un correo electrónico que se llama los directos de TM arroba talentosdemálaga.com donde la gente, pues, envía las preguntas que quiere transmitirle al invitado de cada día. Tú tranquilo, que estás en casa, Carlito, estás en casa. No te voy a poner jamás entre las paredes de la pared. Lo sé, no te preocupes. Y si me pone, a lo mejor me hace falta eso, ¿sabes? Tú tendrás un ejemplar, ¿no? Imagino, ¿no? O el borrador. Lo tengo, lo tengo. Mira, te lo digo porque hay una pregunta del público que me enviaron al correo que dice así. Dice, he leído tu libro Amores Suspensos y otros aprobados con chuleta y tengo que felicitarte. Me encanta. No sé cuántas veces lo he leído, pero siempre aprendo algo. ¿Era tu intención que este libro sirviera además más de como entretenimiento como terapia? Y hay una segunda pregunta que dice, todo lo que hay escrito en el libro se basa en experiencias personales. Bien. Así que, todo tuyo, Carlos. Vale, contesto. Empiezo por la segunda. Todo lo que hay en el libro no se basa en experiencias personales. Es un libro escrito a base de latidos en primera persona y en tercera persona. He visto como personas de mi alrededor han vivido el amor de una manera y de otra y también he visto y he sentido como yo la he vivido de una manera y de otra. ¿Cómo la sigo viviendo a día de hoy? Qué complicado es el amor. Muy complicado. Complicadísimo. Esto yo creo que contesta con la segunda pregunta, ¿no? No todo es experiencia mía. Por cierto, por desgracia, ¿no? Ya lo decía Mar Montoro en ese pedazo de prólogo que hace, ¿no? Un lujazo también. Un lujazo tener a Mar Montoro aquí como prologista de tu libro. Bueno, a lo mejor hay una segunda parte de Amor es suspenso o Amor es aprobado. No. No lo sé. Vamos a la otra pregunta entonces, Carlos, ¿recuerdas? Era como, era tu intención que este libro sirviera además como entretenimiento como terapia porque parece ser que al lector sí le ha servido de terapia o le sirve de terapia. Tengo amigas psicólogas que vinieron a la presentación del libro. Grandísima, grandísima presentación. ¿Te acuerdas? Fue genial. Fantástica. Qué presentación, ¿verdad? Cristina Gandaria, qué presentación. Espectacular. De verdad que sí. Nada, 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 otra. ¿O no tú qué? Espectáculo. Pepe Ponce, buenas tardes. Escritor también. Pepe, saludos. Eso, me comentaban que estuvieron allí que me comentaban que ese libro le ha puesto en situaciones y le ha ayudado en otras situaciones y que el mismo texto lo ha leído una vez y el día siguiente dentro de dos días le ha vuelto a leer y le ha reconducido por otro lado y sí que le ha ayudado a entender ciertas cosas y sí que le ha ayudado a experimentar otras tantas cosas. Es decir, que no era mi objetivo realmente, mi objetivo no era ser un libro de terapia o de autoayuda ni muchísimo menos, pero que si, de forma colateral, la persona que lo lee o con la sencillez que lo he intentado escribir o con la cercanía de en cualquier momento puedo ser yo esa persona de la que está hablando el autor en ese momento, permite sentarse y analizar o hacerse alguna pregunta maravillosa. Pues yo creo que la has logrado con crece, ¿eh, Carlos? Bueno, yo me acuerdo de la cantidad de seguidores y seguidoras, muchísimas, ¿no? Cuando abrimos aquella página en las redes sociales de Amores Suspenso era tremendo, es que no había no había manos para responder, ¿sabes? A tantas preguntas y tantos piropos. Es verdad, es verdad, es verdad, eso fue una época también muy interesante, muy apoyando mucha gente, pero desde muchos sitios del mundo, ¿eh? Tenemos seguidores desde México, Brasil, Japón, Nueva York, Londres, recibió mensajes de Argentina, a nivel España, pues a nivel nacional, de todas las comunidades autónomas de Málaga teníamos que, mira, fíjate, yo siempre, yo siempre he pensado y pienso y guau, a veces me da hasta rabia, ¿por qué no se puede ser profeta en la tierra? Sí, es complicado, pero no sé por qué, la verdad, al menos en esta tierra, pero bueno, habrá que seguir intentándolo, ¿no? ¿No tenemos derecho los malagueños de conocer el talento que tenemos vecino nuestro? Claro que sí, el otro día hablando precisamente con Antonio Montiel decía algo parecido, decía que, bueno, en una de estas entrevistas de los directos, salud, lujo, lujo, spoiler, y decía que, bueno, que muchas veces, por ejemplo, en Málaga nos preocupamos más de criticar, ¿no? De pensar, y en Sevilla no sé qué, y en no sé qué, no sé cuánto, y no apostamos más ni nos damos cuenta de lo que realmente tenemos, ¿no? Y esto podemos extrapolar, extrapolarlo, o sea, de Málaga podemos extrapolarlo a España y podemos extrapolarlo a esta cultura que tenemos que, que a veces más que cultura y más que, más una subcultura, no apoyamos mucho, no apoyamos demasiado a la gente que, sin embargo, hay muchísimo talento, ¿no? Pero bueno, mira, seguimos con las preguntas, si no te importa, Carlos. Claro, claro. Mira, recuérdame que te diga algo, recuérdame que te diga algo, cuando te estás hablando del tema de la cultura, de apoyar, sobre Cristina Gandaria, y de Cristina Gandaria como distribuidora, nos llevamos a Fernando Hurtado como profesional de la producción y aparte de bailarín con obras preciosas, un icono en Málaga que debería de estar todavía, que hace ya ahora, no sé si, corrígeme Cristina, 30 años, 40 años y de aniversario que se le debería de estar homenajeando de alguna manera todo su esfuerzo y de ahí entramos a un musical de cuando Colorín Colorado no es un final, pero ya lo hablamos ahora si te parece más tarde. Claro, claro, o ahora mismo, si quieres. Cristina la vamos a tener mañana, por cierto, en los directos de TM. ¿Estás invitado, Carlos? Porque va a estar en el directo. ¿Mañana? Sí. Pues mira, háblalo, mejor dilo ahora porque nos queda como 10 minutos, el tiempo pasa hablando. Habla ahora mejor. ¿Nada más? Ahora. No, nada, nada. Hablando de apostar con... Oye, que levante un dedito quien esté tomando una cerveza con nosotros, ¿eh? Me gustaría contarla. Uno, dos, y lanzando de dos para arriba. También, tres. Cristina Gandaria es una mujer muy luchadora, una gran distribuidora de cultura, de arte, de talento, porque, pero no porque crea solo en su trabajo, sino porque cree realmente que un mundo sin cultura no sería un mundo totalmente desarrollado, totalmente con... sentado en el mundo, ¿no? Venimos de un latido, de un latido que ya es un ritmo, que un ritmo es una música, que una música lleva una letra, que una letra es un texto, que un texto se puede ya poner en, sea sea en libros, o en partituras, o en lo que sea. Pues ella es una mujer muy trabajadora y creo que está luchando mucho ahora mismo en este confinamiento, en este momento en el que nos encontramos a nivel artístico, con los cierres, con la reducción, con todo lo que ahora nos vamos a tener que enfrentar a un porcentaje inferior a la hora de las localidades, toda la historia, y ella sigue luchando, sigue luchando, y estamos apostando que me sacan los colores, dice, y estamos apostando, estamos apostando, y lo digo ahora para que la gente se enganche en Facebook, porque, entre otras cosas, tú estás detrás también de todo esto. Que la gente, pues, consuma cultura, pero consuma de verdad, y esto no se diluye, ¿no?, en el tiempo. Bueno, además esto es como la cerveza, o sea, hay muchos tipos de cerveza, hay muchos tipos de agua, de bebida, de lo que sea, pero tenemos que hidratarnos, ¿no? Pues esto es igual, hay mucho tipo de cultura, están los museos, están los musicales, están la interpretación, el teatro, están las películas, están los libros, están, hay tanto para elegir, hay tanto para elegir, pero si puedes elegir, elige teatro, oye, Carlito, hay una cosa, quedan como cuatro minutos, a veces, Instagram, siempre lo aviso, te pone una especie de marcador, the final countdown, ¿no?, sin sonar Europe, ¿no?, y te va diciendo, oye, que te va quedando poco y aligera el paso, ¿no?, y otras veces, te corta, así de repente, ¿no?, en un algoritmo extraño que tienen ellos, que también cuando te corta, así que si se cortara, que quedan tres minutos, agradecerte por supuesto muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, para mí un placer, tú sabes, te iba a decir, no sabes cuánto, pero sí lo sabes, ¿sabes qué te digo?, que te quiero mucho, y a todos los seguidores que han estado aquí con nosotros, ¿no?, y que son muy, muy fieles de los directos de TM, y decirles que si se corta, que ya nos hemos despedido, oye, y que mañana tenemos a Cristina Gandáquez, ¿ok?, porque entonces si se corta, gracias a todos, gracias a todas por la conexión, gracias a ti, Miguel Ángel Mandani, por acercarme tu mano otra vez, por ayudarme otra vez, gracias a todos los que habéis conectado, Candelita, besitos, que te veo que estás ahí, hola, 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 gracias, Pepe, te contesto súper rápido, si hemos traído el personaje del último beso aquí a Málaga, vamos a ver si tenemos la posibilidad, también de volver a traerlo, Cristina Arriba, gracias por todo tu trabajo, por este trabajo que estás haciendo también, en conexiones, en directo, con personas muy importantes, que nos ayudan muchísimo a las actores y a las actrices, gracias a todos, gracias a todos. Y, volveremos a ver a Carlos Pau, encima del escenario, hacemos un tipo, tipo, five minutes cansados, ¿preparamos algo, Carlos? Mejor me tomo lazo. Que estemos bien, mi representante dice que sí, ¿sabes? Que sí, que sí lo vamos a ver. Bah, lo tenía clarísimo. Bueno, eso lo dejamos a tu elección y esperemos que sí, esperemos que sí. Sí. Ya está, Miguel, gracias de verdad, es un placer, tengo ganas de verte, tengo ganas de abrazarte. Yo también a ti, mira, pronto, pronto va a terminar, bueno, no sé si va a terminar pronto o tarde, pero sí que pronto podemos vernos. Ya parece que se avisa un horizonte abierto y esperanzador, ¿no? Para que la gente pueda abrazarse y compartir cosas, ¿no? Como tú y yo hemos compartido en otras ocasiones y volveremos a hacerlo. Pero lo más importante, lo más importante es que te cuides, que te cuides, que estés bien, ¿sabes? Que saquemos todos esos demonios que tenemos dentro y construir, como tú decías antes, ¿no? De dentro hacia afuera, como siempre, ¿no? Si uno está bien consigo mismo, entonces el mundo funcionará a la perfección. Pero, desde luego, ganas de verte, eso seguro. Y te esperamos mañana, Carlos. Mañana. Y es más, fíjate, voy a dar una primicia que no la sabe nadie todavía. Hay un personaje, me dará tiempo, quedan minutos, no, se va a cortar. Nacho, Nacho Deant, ¿vale? El único, la única persona del mundo y en malagueño que ha dado la vuelta al mundo a pie y ha unido los cinco continentes nadando. La semana que viene lo vamos a tener aquí. Gracias Mara Marley por haberme abierto el camino y vamos a flipar. Quedan 28 segundos, mira, ahora sí. ¡Oh, cumpleaños! Tiene algo, tiene algo, mira, 19. 19. 19.